Maru Botana recordó el momento en el que tuvo sexo sobre un caballo. Maru Botana lleva décadas casada con el ingeniero agrónomo Bernardo Sola, con quien tuvo ocho hijos. Este sábado en el programa de Andy Kuznetsov, la cocinera contó intimidades de la pareja y generó más de una sorpresa al asegurar que había mantenido relaciones sexuales sobre un caballo. Maru Botana, a la reconocida pastelera, fue una de las invitadas a la última emisión de PH, Podemos Hablar, el ciclo de entrevista de Andy Kuznetsov, donde este sábado participó junto a Carolina, Pampita Ardojaín, Calu Rivero, Darío Barassi, Benjamín Rojas y Sergio Goicochea. En el comienzo del programa, Maru sorprendió a todos al revelar cuál fue el lugar más insólito en el que tuvo sexo con su marido, Bernardo Sola, conocido por todos como, Berni. Lo que más me gusta es que me divierto con Berni horrores hace años. Mucho auto, mucha ducha, caballo, aseguró la famosa cocinera cuando le preguntaron si podría tener sexo con la misma persona toda la vida, algo que hasta el momento es el caso de Botana, caballo. Para, para, para. Vamos de a poco, respondió Andy, mientras que se escucha a Pampita que lanza un miramarú, Berni es muy divertido, loco y calentón y le va todo, continuó diciendo Botana, provocando una reacción muy divertida en el conductor que le retrucó. Maru, vos antes de tener sexo tenes que hart, al ver que tenía a todos ansiosos por la anécdota, Maru continuó con su relato, fue muy divertido. El ama el campo, es parte de su vida, y se ve que su fantasía era hacerlo arriba del caballo, y bueno, dale que va. Además, el arriba del caballo hace cualquier cosa, esta no es la primera vez que Maru cuenta cómo hace para mantener relaciones con su marido teniendo en cuenta que tiene siete hijos. A fines de febrero, la cocinera estuvo en Cortá por Lozano, donde reconoció que la ducha es uno de los lugares donde mayor intimidad tienen, es que hay situaciones que te ponen nerviosa, que te toquen la puerta, escuchar, mamá, no se puede. Yo encontré ese sitio como el mejor. Me siento tranquila. ¡Suscríbete al canal!